10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 100, derecha 7, 85, vamos, venga, izquierda 8, sucia 25, izquierda 8, sucia 25, y cierra en casa 6, 75, venga, vamos, este ya, izquierda 8, corta, para freno de derecha 2, sube, 35, izquierda 9, corta, izquierda 9, corta, con derecha 9, corta, izquierda 7, pronto, con derecha 6, larga, muy sucia, con derecha 5, con derecha 5, ábrete un poco, con derecha 5, que me va a estar muy sucia, venga, izquierda 7, pronto, 45, izquierda 6, cierra 5 en torre, 85, cierra 5 aquí, venga, sigue, 85, izquierda 8, pronto, y el rasante mío, faz, derecha 9, 80, derecha 9, 25, izquierda 9, y sigue, derecha 9, izquierda 9, y sigue, derecha 9, con izquierda 9, por dentro, con derecha 7, izquierda 9, por dentro, por dentro, y con derecha 7, con izquierda 7, con derecha 9, corta, 25, y ojo, ojo, Fernando, mucho izquierda 2, redonda, en paella, sube, 80, derecha 2, en paella, sube, 45, izquierda 6, pronto, muy seguida, derecha 7, larga, 15, izquierda 9, menos, larga, larga, cierra 3, más, corta, en torre, y muy seguida, derecha 4, en torre, allí, aquí, ahí es 3, más, corta, y muy seguida, derecha 4, con izquierda 8, faz, 35, y el rasante, izquierda 9, 45, baja, izquierda 6, muy seguida, derecha 7, 15, izquierda 6, y muy seguida, derecha 7, 15, izquierda 7, larga, 40, ojo, ojo, Fernando, derecha 6, y muy seguida, izquierda 5, ahí al fondo de la casa, derecha 6, y muy seguida, izquierda 5, aquí, con derecha 6, muy seguida, 60, derecha 9, corta, 115, izquierda 9, 80, aquella, y el rasante tuyo, 75, empieza a subir, izquierda 9, empieza a subir, izquierda 9, y el rasante, derecha 7, corta, izquierda 9, y el rasante, derecha 7, corta, con izquierda 9, 20, el rasante 1, 45, izquierda 8, corta, izquierda 8, corta, con derecha 7, cierra 5, y muy seguida, izquierda 6, larga, con rasante tuyo, 25, ojo, ojo, Fernando, mucho, izquierda 3, aquí, con derecha 8, en cruce de 30, ojo, y ojo, Fernando, mucho, derecha 4, sucia, rasante izquierda 8, rasante izquierda 8, muy seguida, derecha 8, y el rasante, baja muy seguida, izquierda 9, 55, izquierda 7, sucia, y muy seguida, derecha 5, sucia, abriste, Fernando, derecha 6, muy sucia, y muy seguida, izquierda 7, ojo, crash, con derecha 4, derecha 4, esta es la crash, 65, ojo, Fernando, izquierda 3, sucia, 55, izquierda 9, 25, y sigue, izquierda 7, y muy seguida, derecha 4, larga, 65, ojo, Fernando, izquierda 3, sucia, patina, esta es la que tiene la suciedad por dentro, derecha 8, abrirse, 30, derecha 7, y con izquierda 9, 30, derecha 7, corta, izquierda 4, que sube, engaña, 25, izquierda 6, más 45, izquierda 9, con derecha 9, en pico, izquierda 9, con derecha 9, y en pico, derecha 9, con izquierda 8, derecha 9, con izquierda 8, y en pico, muy seguida, derecha 7, corta, derecha 7, corta, con izquierda 5, menos, 20, y derecha 6, pico 40, y derecha 6, 50, derecha 8, 25, izquierda 2, que sube, 60, ojo, frenando mucho, derecha 2, antes del poste, 10 metros antes, aquí, por aquí, aquí, venga, 40, en rasal, derecha 9, muy seguida, frenando izquierda 2, tarde, 40, derecha 6, cierra 3, en poste, cierra 3, en poste, y muy seguida, izquierda 3, y en rasal, izquierda 3, 20, derecha 8, sal, con fe, 45, y en rasal, izquierda 9, 60, derecha 6, con izquierda 8, corta, y con derecha 7, rasal, izquierda 6, muy seguida, rasal, derecha 6, a pico, 20, y derecha 7, corta, muy seguida, izquierda 8, 60, ojo, frenando mucho, derecha 3, ojo, frenando mucho, derecha 3, aquí, y en rasal, ojo, frenando izquierda 2, meta redonda, 75, vale, bueno, buen tramo, ¿eh?, bien, 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 bien ¡Gracias!